La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha declarado como testigo en la Audiencia Nacional en relación con el caso Gürtel. Durante tres horas ha respondido a las preguntas del juez como testigo en ese caso Gürtel y ha negado cualquier relación con el cabecilla de la trama o también, Carlota Alonso, con los hechos que se investigan. Esperanza Aguirre se ha desvinculado totalmente de la trama Gürtel y ha negado cualquier tipo de relación con Francisco Correa, alegando que nunca ha hablado con él. En su declaración como testigo, Esperanza Aguirre ha dicho que ya no se encargaba de la logística de los actos en la época en que ella era presidenta de la Comunidad de Madrid y ha negado que el viceconsejero Alberto López Viejo fuera un hombre de su confianza. La expresidenta de la Comunidad de Madrid ha comenzado su testimonio afirmando que Alberto López Viejo, consejero de su gobierno, acusado de contratar a las empresas de la Gürtel, no era de su confianza. Esperanza Aguirre ha afirmado que López Viejo le mintió cuando le dijo que no volvería a contratar empresas de la trama. También ha asegurado que ella no se encargaba de la contratación de eventos del PP de Madrid y que no conocía al principal acusado, Francisco Correa. Yo no sabía quién era el señor Correa, ni mucho menos si no tenía empresas. ¿Usted no le conocía de actos de partido, de organizar algún acto, campaña? No, jamás he hablado con él ni le conocía. Aguirre ha mantenido ante el tribunal que fue ella quien destapó sin querer la Gürtel, cuando impidió la venta de unos terrenos en Majadahonda que iban a suponer un pelotazo de 60 millones para los responsables de la trama. Por eso yo digo que destapé la trama Gürtel, sin saberlo, porque al enfadarse los dos concejales, irse al grupo mixto y grabarle al señor Correa cuando se hartó de pagarle las facturas, es cuando lo llevaron al juez Garzón. Y ahí empieza todo esto que estamos viendo. Durante su declaración Aguirre ha sido interrumpida por el tribunal cuando ha relatado sus logros como presidenta de la Comunidad de Madrid. Sobre los regalos recibidos ha asegurado que si tenían un valor económico los devolvía inmediatamente y que el resto los repartía entre su gabinete. La declaración de Esperanza Aguirre llega solo un día después del arresto de Ignacio González, el que fuera su mano derecha y sucesor como presidente madrileño, por su implicación en un presunto caso de corrupción en la gestión del canal de Isabel II. Aguirre se ha mostrado decepcionada y ha dicho que si es culpable es un palo muy relevante para ella porque confió en él muchos años. Y si no lo es, yo también estoy conmocionada porque el calvario que está pasando y el que le queda por pasar, porque la justicia en España es muy lenta, pues también lo sería. Gracias. 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 Gracias.